hola mis hermosuras como están espero que se encuentren muy bien muchas gracias por visitar mi canal esto es vero shopping y el día de hoy como siempre les traigo nuevas compras bueno este vídeo es continuación del vídeo anterior recuerden que les mostré blusas de dama en diferentes precios diferentes calidades en esta ocasión les voy a mostrar otras que compré para que ustedes vayan viendo la diferencia en el precio y la calidad en toda esta ropa y bueno si ustedes quieren ropa directamente a precios de fabricante pero no pueden venir a comprar a este lugar a chikungkwak yo les puedo hacer sus compras y les hago el envío por paquetería recuerden que les dejo mi número de whatsapp para mayores informes y también les invito a que visiten mi página en facebook me encuentran como vero shopping van a encontrar muchas fotos y precios de toda la ropa que les puedo conseguir y comenzamos de este lado les voy a mostrar estas blusitas para dama estas me costaron 130 pesos son unitalla y vean la tela es bastante fresca porque tiene como como agujeritos para este pues es como para zonas calurosas igual por el diseño de las flores yo creo que son ideales para las zonas donde hace mucho calor y continuamos con estas playeras para caballero estas vienen por docena hay unitalla y talla extra la docena si no mal recuerdo el precio está en 370 y 420 la extra grande si me equivoco en el precio se los voy a corregir ahí en mi página de facebook porque no encuentro la nota y no me acuerdo en cuanto en cuanto me salieron pero bueno seguimos con estos tines vean todo esto trae la marca viene en paquetito de tres piezas cada una de estas son tres piezas la docena me costó 75 pesos esas esos tines y las playeras las compré en bonetería marifer ya recuerdan que ya les he grabado en ese local seguimos con esta pijama para bebé talla 2 vean qué bonita está viene bordada en el gorro y viene con piecito esta me costó 200 pesos hay unos mamelucos que no traen piecito como ese que les mostré esos están en 190 seguimos con estos fans para dama estos son unitalla y quiero que vayan viendo los diferentes diseños que compré estos me costaron 120 pesos hay diferentes colores en cada marca y bueno en esta ocasión traje estos modelos que les voy comentando en en algunas ocasiones ahorita como lo de las playeras se me pasó el precio porque aquí en la bonetería donde siempre compro hay demasiados artículos y pues a veces compramos compro como variedad de todo de bebé de dama de caballero este para niños de talla 1 2 3 este conjuntos o sea hay muchísimos artículos diferentes venden hasta lencería entonces sí a veces los precios son miles y miles de diferentes artículos y precios pero todo ahí viene en mi página seguido ellos me mandan foto de las cosas que tienen y ahí les voy subiendo las fotos y precios de toda la ropa seguimos con estas playeras bueno son blusas cuello alto me costaron 85 pesos como pueden ver son diferentes colores y es unitalla continuamos con estos conjuntos vean qué bonitos están me encantaron estas orejeras en 3d cuestan 185 pesos talla chica mediana y grande abarca para talla 4 a 10 años vean todo el bordado que está súper padre me pareciera una buen precio en 185 está súper bien el precio porque vienen bordados en el viene bordado en el pantalón viene con las orejeras viene bordado en el lateral del brazo entonces está muy bien el precio y la calidad súper bien seguimos con estos pantalones para caballero estos son cortes recto tipo levi's el corte con el modelo es 501 y vean qué bonitos están el corte está muy padre les ha gustado mucho este tipo de pantalón que les consigo a mis clientes y estos me costaron 160 pesos manejan talla 28 la talla 36 y talla 38 también son diferentes colores este color es mezclilla pero hay tono claro hay color negro también son varios colores 4 aproximadamente seguimos con estos mayones afelpados para dama y estos traen la pretina ancha vienen afelpados por dentro diferentes buenos hay diferentes colores estos me costaron 30 pesos ahí están los colores que traje esta vez hay oxford negro este es café pero no se alcanza a apreciar muy bien el color en este es gris oxford este es en negro a veces no sea cuando son tonos muy oscuros pues no se alcanzan a apreciar en la cámara y estos son los que compré esta vez continuamos con este conjunto vean qué padre está este está ya chica este viene por tallas es chica mediana y grande me costó 220 pesos de mayoría seguimos con esta recuerden que ustedes tienen que comprar tres piezas de tres piezas en adelante para que les den precio de mayoreo cuando compramos menos de una pieza nos suben 10 pesos cada proveedor entonces recuerden que ese es el mayoreo que ustedes tienen que comprar este esta pijama viene por paquete de 10 piezas cuesta 80 pesos por paquete 80 85 no recuerdo exactamente pero no pasa de ese precio está entre esos dos precios están en mi página de facebook también ahí está el paquete me parece que si en 85 porque yo pague 850 por cada paquetito de estos y la pijama viene afelpada como pueden ver ustedes son diferentes colores estos cada año traigo de estos este traigo cada año porque me piden por paquete y en esta ocasión este si son muy diferentes los diseños de hecho me gustaron más estos modelos que los del año pasado tienen más variedad los colores también están súper padres pero si trajeron más variedad este año estos igual viene surtido así es como viene el paquete surtido de repente me dan la opción de poder elegir el color pero bueno porque ya me conocen pero si ustedes llegan a pedir paquete les dan el paquete cerrado vale entonces en esta ocasión yo tuve que elegir algunos colores porque no me gustaron muchos de los que venían ahí pero así es como armé esos paquetes y estas pijamas son de niño y bueno hay de niño y de niña les voy a mostrar el modelo para que ustedes vayan viendo de hecho son igual a las de dama que les mostré ahorita solamente cambian el diseño pero estas a diferencia de las que les mostré estas si son nacionales las otras son chinas y viene la tela más gruesa estas me costaron 120 pesos manejan hasta la talla de la talla 2 a la 12 del niño y de niño y bueno con esto llego al final de este vídeo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse para que no se pierdan los demás vídeos que vamos a estar subiendo nos vemos en la próxima emisión hasta luego